Que Venga Que Venga El Invierno Necesito Agua Pa' Calmar La Sé Que Tengo Por Una Conchita Desde El Primer Día Que Me La Encontré Hasta Me Hizo Palpitar La Sangre Y Mi Corazón Fuerte La Tía Y Los Nervios Quiso Destrozarme Que Mujer Hizo Coquetería Bueno, en todo caso Yo La Perseguía Pero Era Un Fracaso Ella Se Escondía Y Nunca Dejaba Que Me Le Acercara Porque Presentía Que Algo Sucedía Hombre Perro No Sucede Nada Si Quieres Escúchame Un Momentico No Te Quiero Hacer Una Jugada Te Voy A Decir Es Un Secretico No Te Quiero Hacer No Te Quiero Hacer Recuerdo la tercera vez Cuando vi a Conchita, yo me le acerqué Me dijo, déjate de friega Vete de mi casa, no te quiero ver Pero yo me la tiré de loco Y seguí martillando el cabrito Y notaba que poquito a poco En su casa estaba metidito Ahí le cerré los ojos Dándole besitos Y vi que su enojo Era un caprichito Ay, conchita muy graciosa Se puso a decir Por esta cosita Tienes que insistir ¿Y quién no? Ven que no te va a pasar nadita Te voy a decir algo bonito Te quiero besar en la orejita Para comentarte mi secreto Para los inolvidables Álvaro Morón Cuello Y Álvaro Muñoz Peñalosa No te va a pasar nadita 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 Gracias.